Casi 4.000 aficionados se dieron cita en el nuevo mirador para presenciar el choque entre las Algeciras y el Sanse... ...con la ilusión de volver a la senda de la victoria en casa. Muchas oportunidades en el primer tiempo, pero los de Ivangania, que han perdido ese olfato goleador... ...y que dispusieron de buenas opciones para ponerse por delante en el marcador con balones... ...que no encontraron los tres palos. Quien aprovechó un error de Álvaro Romero fue el Sanse, que lanzó la contra para finalizar... ...con una pena máxima a favor de los madrileños. Sería Arturo, quien materializaba el primer tanto desde el punto de penalti adelantando al equipo madrileño. Posteriormente, en un fallo defensivo con Iván Rín en el campo, el propio Arturo aprovechaba la pasividad de la defensa local... ...para poner el 0 a 2. El Arqueciras lo intentó con este marcador a favor tanto en el resto de la primera como en la segunda parte... ...donde los cambios de Ania no mejoraron el plantel rojo y blanco. Incluso, en la segunda parte, los visitantes también tuvieron opciones al final del partido para ampliar el marcador... ...pero los errores y la falta de puntería dejaron el marcador a cero para los de Iván Ania. Un resultado que complica a los algeciristas y que les acerca a la zona peligrosa de la tabla de la primera ref Grupo 1.